Estamos a días para ver por primera vez encender todos los motores de la refinería Olmeca en Tabasco, México. La ingeniera Rocío Nale García, actual secretaria de Energía de México, ha sido una pieza clave en la construcción de la refinería Olmeca y ha sido reconocida por su liderazgo y compromiso con el proyecto. Su experiencia en el sector energético y su capacidad para supervisar y coordinar la construcción de la refinería ha sido fundamental para la realización de esta magna obra. La refinería Olmeca es una de las sombras más importantes del actual gobierno de México y su puesta en marcha es un hito importante en la estrategia del país para lograr la autosuficiencia energética y reducir la dependencia de las importaciones de combustibles. El procesamiento del primer barril de petróleo 100% mexicano en la refinería será un momento histórico para el país y un paso importante hacia la consolidación de la industria energética nacional. Es importante destacar que la construcción de la refinería Olmeca ha enfrentado desafíos y críticas, pero el compromiso y la determinación del gobierno y de los trabajadores involucrados en el proyecto han permitido que la refinería se construya en tiempo récord y esté lista para comenzar a producir los primeros litros de combustibles 100% hechos en México. Es cierto que la producción de combustibles 100% mexicanos puede tener un impacto positivo en la economía del país y por ende en el bolsillo de las familias mexicanas. Al producir combustibles en el país se reducen los costos de importación, lo que podría traducirse en precios más competitivos para los consumidores. Además, la producción local puede generar empleos y fomentar el desarrollo económico y tecnológico del país. La construcción de la refinería Olmeca en Paraíso Tabasco ha sido una obra emblemática del actual gobierno de la cuarta transformación en México. La construcción de la refinería comenzó en junio del año 2019 y se inauguró en julio del 2022, lo que significa que se construyó en un tiempo récord en comparación con otras refinerías de su tamaño y complejidad. Es emocionante saber que el personal de Pemex está trabajando en los últimos detalles de la refinería Olmeca y que pronto estará en pleno funcionamiento. Esta obra de ingeniería es una de las más grandes y ambiciosas del gobierno actual de México y su puesta en marcha representa un hito importante en la estrategia del país para lograr la autosuficiencia energética. Esta gran refinería no solo es una obra de ingeniería impresionante, sino que también tiene el potencial de impulsar el desarrollo económico de la región y del país en general. La construcción de la refinería ha generado empleos y ha impulsado la industria local y su operación permitirá que México produzca su propio combustible y reduzca la dependencia de las importaciones de combustibles Estados Unidos. Esperamos con ansias la fecha en que la refinería Olmeca esté en pleno funcionamiento y podamos ver esta gran obra de ingeniería trabajando a todo vapor. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en este mes de julio iniciarán con el procesamiento de los primeros barriles de petróleos de petróleo y a finales del año estará produciendo a toda su capacidad. Es 8 de junio y estamos en la reunión semanal con todas las empresas contratistas, con los constructores, con los ingenieros de Pemex, que son los supervisores, los ingenieros del IMP, los de operación, quienes ya están a cargo de la operación de la refinería y estamos revisando paso a paso previo al arranque que vamos a tener en las próximas semanas. Cada detalle son múltiples, múltiples factores que se ven en una obra de este tamaño, pero vamos a mostrarles el video de la planta hidrodesfusuradora de naftas para que vean cómo está trabajando la gente en pruebas, en arranques, colocando y ajustando instrumentos o válvulas. Fue un trabajo arduo, pero estamos en eso. El caso de Rocío Donale, secretaria de Energía, pero eso en general es normativo, porque ya nosotros no estamos vendiendo petróleo, o mejor dicho, bloques para la explotación de petróleo. Bueno, ya no hay rondas, ya se detuvo la política privatizadora, ya las líneas están trazadas. Fue detener, frenar la privatización. Entonces, esa secretaría tiene funciones normativas y ya saben que no se puede licitar nada que signifique privatizar el petróleo, la industria eléctrica, ya está claro en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Entonces, es secretaria de Energía, pero lo que a mí más me importa es que ella fue la responsable de que se construyera la refinería de Dos Bocas, que es estratégica. Y permaneció allá, y allá está todavía, porque este año empezamos ya a producir. Como en julio la primera etapa y en noviembre, diciembre, todo, 340 mil barriles vamos a procesar en esa refinería. Pero, imagínense, hacer una refinería en cinco años, ¿en dónde? ¿En qué lugar del mundo? Solo así, con una responsable. Los servidores públicos se habían convertido, en el mejor de los casos, en funcionarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.